Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo por este día y te pedimos y te suplicamos que bendigas nuestras familias. El Evangelio de hoy nos presenta que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer de bueno? Es una pregunta interesante. Entonces nuestro Señor Jesucristo le responde ¿Por qué me llamas bueno? Y Jesús le dijo Uno solo es bueno Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les preguntó ¿Cuáles? Y Jesús le contesta No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo Cumpla esos mandamientos Y Él le respondió Todo eso lo he cumplido Todo eso lo he cumplido Y aquí hay un dato interesante La religión no es cumplir simplemente los mandamientos Jesús nos está invitando a algo muy trascendental también Él no está desechando los mandamientos porque los mandó Él dijo, cumple los mandamientos Él quiere que lo amemos a Él Porque si nosotros amamos a Jesús Le damos plenitud a la vida Es decir, es cumplir todos los mandamientos que están escritos Cuando amamos a Jesús Porque si amamos a Jesús Él nos inspirará todo el bien a los demás Pero Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Inmediatamente esta palabra que está aquí Perfecto En el lenguaje griego Teloi Deviene Telescopio Ver más allá Es decir, si tú quieres ver más allá De la realidad La acción de Dios Vende tus bienes Da el dinero a los pobres Y así tendrás un tesoro En el cielo Luego ven y sígueme Inmediatamente Esto que nos recuerda Cuando los apóstoles Pedro pasó toda la noche trabajando Para conseguir Conseguir pescado y no pudo Y luego dice la palabra Que Jesús le dijo Tira la red a la derecha Y pescaron muchos peces Y dice la palabra Que las Capturaron una gran cantidad de peces Dice Lucas 5-6 Como las redes se rompían Hicieron señas a sus compañeros De las otras barcas Para que vinieran a ayudarlos Vinieron y llenaron Tanto las dos barcas Que casi se hundían Mira Se rompían las redes Y se hundían las barcas De la cantidad de peces Eso era lo que quería Pedro Y cuando ya lo obtuvo ¿Qué dice? Dice la palabra Que ellos dejaron Todo eso Y siguieron a Jesús Impresionante Y este no es capaz ¿Qué significa eso? ¿Cómo traducimos eso? A la existencialidad Significa que nosotros Las cosas materiales No pueden ser más que Jesús Las cosas materiales Son un medio Simplemente De las cuales Nos servimos Ellas no se pueden servir De nosotros Nosotros nos servimos De ellas Y tener presente Que no son Absolutas Tercero Que tampoco Nos van a dar La felicidad Que la felicidad Viene de Dios Pues eso es lo que Nos pide Jesús A nosotros Cuando nos dice Que vendamos todo Él quiere Que tú y yo Tengamos presente Que lo absoluto Es Dios Y que la La materialidad De las cosas Es pasajera Y nosotros ¿Qué hacemos? Nos servimos de ellos Simplemente Con ese corazón Así Es que Jesús Nos quiere Y nosotros Debemos responder Amén Orando con la palabra Orando con la palabra Que no me va a Nuestro ser